Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa divino en este lugar maravilloso que estamos, que nos atienden súper bien como siempre, Merita, te mandamos un beso todo el equipo comimos re rico hoy y además como siempre haciendo los mejores programas se está acercando el buen tiempo, la primavera, salimos a las casas a grabar así que hermosísimo bueno, empezamos un programa muy, muy lindo, miren Realmente espectacular la expo que se viene de Sartes Sur 15, 16 y 17 de octubre en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal es la tercera exposición que organizan las chicas de Sartes Sur, es de arte, diseño, decoración no se la pueden perder, la verdad que van a encontrar todo además para el Día de la Madre, que está bueno, con stand de ventas de todos los materiales hágalo y llévenlo, demostraciones gratuitas, expo de mesas y cuadros, objetos para regalería así que también para los chicos hay actividades gratuitas y recreación para todos los chicos que les puedo decir, todo, todo en Bernal, un beso a las chicas de Sartes Sur entren al Facebook Sartes Sur o a la página Sartes Sur.com.ar allí estaremos y un placer estar con María Rita Pinotti porque además tiene novedades de monitor sí, una sorpresita, una súper sorpresa, una novedad, les va a encantar nos solucionaron todo, la verdad está muy bien, todo lo que tiene que ver con la sublimación todo lo que tiene que ver con la sublimación está muy bien, mira vos, es excelente base para sublimación, que es para múltiples superficies para múltiples, exacto acá vamos a encontrar un producto que lo vamos a utilizar no solo en madera, en azulejo sino también en tela, que en el mercado hasta ahora no había o sea que con un producto, que yo voy a explicar muy bien cómo se prepara utilizamos todas las superficies y mira qué lindo que queda me encanta, me encanta, mira, estas son las láminas de monitor exactamente, de excelente calidad, divina y lo más importante, Hermi, que este polímero es al agua no es al solvente, entonces lo vamos a acelerar con secador de cabello bueno, has traído todo, mira la bandeja, me encanta esta casa de pajaritos con el techo sublimado, con el polímero el techo en madera, después tenemos acá también esto es sobre un cartón exacto una agenda de cartón bueno, estos famosos los cajones de verduras divinos, sí, divinos quedan divinos en la casa la verdad que quedan divinos quedan divinos bueno, este es el almohadón exacto arpillera tenemos vidrio qué lindo queda también combinado todo con sellos, con decapados divino, divino bueno, vamos a sublimar primero sobre madera sobre madera bueno, a ver cómo es el paso a paso vamos a tomar el producto de sublimación lo vamos a colocar tal cual viene el frasco en una bandejita lo importante para comenzar a proteger la madera es darle una mano de sellador y utilizar estos pinceles de pelos muy, muy suaves tomamos un poco de producto y comenzamos a pincelar van a ver que es muy rápido toda la base yo acá les estoy mostrando en crudo porque quiero que vean que también podemos sublimar también sobre crudo la madera va a comenzar a absorber eso es lo bueno van a ver el espacio que le queda pincelo de un lado al otro tratando de suavizar y no dejar ninguna marca lo bueno de este producto al ser al agua es que después el pincel lo ponemos en agua y lo recuperamos no hay que limpiarlo con solvente así una vez que lo cubrimos con secador de pelo lo secamos y si no lo ponemos cerca de una fuente de calor voy a tomar un pasito más adelantado yo acá di una base mitad blanca y mitad color natural apoyo la lámina lo bueno de este producto es que van a ver que se va a pegar un poquito tomo la plancha y vamos a comenzar a transferir plancha a 180 grados recuerden que no planchamos sino vamos corriendo la plancha de un lado hacia el otro si ven que porque tenemos un día de humedad la lámina se pegó a la madera dejamos que se enfríe la madera y vamos a despegar la lámina con mucha facilidad y miren que nitidez y que buena intensidad que me queda lo puedo hacer ya sea en madera cruda para hacer un efecto avejentado o también en madera me encantó como poder sublimar sobre madera y ahora vamos a presentar cómo se sublima sobre tela qué tipo de género se usa cualquier tela cualquier tela en realidad nosotros estamos reemplazando necesitamos un polimbre cuando usamos alguna tela de algodón si es sintética directamente sublima rápido sublima rápido vamos con las láminas del monitor sobre la lámina si ahora sí sobre la tela perdón si ahora tenemos arpillera o algo que ya tenga un 75% de algodón necesitamos este polimbre y mirá que bien que queda no queda acartonado queda muy suavecito no nos acartona la tela y lo podemos lavar a mano que no pasa nada te quería preguntar porque las chicas que nos siguen fuera de Argentina que no encuentran nada más que para que lo sepan por si no lo encuentran en el exterior que nos siguen de tantos países las láminas de sublimación son láminas que no es fotocopia en realidad están preparadas con tintas especiales y un papel especial también claro que a veces no las encuentran no también el papel cuenta porque si yo tengo un papel de buena calidad como son estas cuando se impriman con estas tintas especiales cuando digamos lo decimos caseramente descarguemos la tinta a la tela o a la madera se va a intensificar si no es de buen papel y de buena calidad les va a quedar una nebulosa no queda bien intenso no queda intenso exacto pero eso es para contarles ojalá puedan encontrar estos productos en toda América Latina o en España como nos escriben pero bueno respondemos y si no le escriben a monitor y les hacen el envío bueno vamos a sublimar ahora sobre tela vamos a trabajar sobre tela vamos a tomar una tela que tiene un poco de algodón vamos a tomar la base de sublimación y la preparación es la siguiente por una parte de base de sublimación vamos a mezclarlas con tres partes cuartas partes de agua la vamos a colocar en un rociador vamos a agitar vamos a sacarle las burbujas y simplemente van a comenzar a rociar toda la tela de lejos dejando una bruma miren que sencillo vamos a notar que empieza a comenzar a abrirse traten de no pasarse porque creen que todavía les falta el exceso esto va a ir corriéndose por la tela y esto nuevamente lo dejamos secar en una fuente de calor o con el secador de cabellos podemos ir adelantando yo les traje acá un pasito adelantado ya tengo la base voy a tomar la lámina la plancha nuevamente y vamos a comenzar a transferir 180 grados vamos a dejar la plancha a un costado vamos a espiar vamos a ver si se fueron las lagunas miren que bien y que rápido ya está lista para decorar un almohadón y una pregunta que se hacen todas seguramente es que pasa cuando terminas de sublimar viste que te preguntan en los videos bueno hay que volver a barnizar hay que barnizar no 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 ya nos queda barnizado protegido con esta terminación semi mate y divina ya para entregar el regalito mira que lindo mira que lindo y además vos podés trabajar sobre estas láminas que acabas de sublimar sobre tela madera y demás con un stencil por ejemplo en este caso que hiciste con pasta de modelar le podemos poner óleo podemos poner acrílico podemos poner infinidad de accesorios o decorarlo como para complementar un poco más claro podés pegar sobre esto que no hay ningún problema está bien porque todas las preguntas millones de preguntas para que la gente se entusiasme seguramente las expos y demás y en las artísticas esta es el nuevo base para sublimación de Monitor de Monitor exacto muy bien le agradecemos a Monitor a Monitor por favor gracias Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas profesionales y artesanos destacándose por su excelente relación precio calidad pedí los productos Monitor en artísticas de todo el país búscalos en la web y en Facebook ¡Animate a crear! Monitor te acompaña Quiero contarles la agenda de Proparte ustedes saben que son estas resinas al agua increíbles que han tenido tanto éxito y dan capacitaciones o sea que pueden ir el 26 de septiembre a el Arcángel de Mar del Plata 9 y 10 de octubre en Química Río Cuarto en Córdoba 17 de octubre Insumos de Arte en Villa Urquiza 30 y 31 de octubre van a la Artística de Neuquén y el 6 y 7 de noviembre en Gajo de Cora en Tucumán Entren a Propar.com.ar o síganlos en Facebook Proparte y ya saben que la clase de Proparte está en nuestro YouTube para ver cómo funcionan cómo pueden aplicar las resinas al agua Proyecto Papel Papeles Especiales Nacionales Importados y Diseños Propios Cajas y Sobres a Medida Diseño de Tarjetería Social Talleres y Seminarios para Adultos y Niños Envíos al Interior Consultas info arroba proyectopapel.com o Facebook Proyecto Papel New Plenty Importadora Artística y Distribuidora Mayorista Integral Instala tu artística o Complemental a ya existentes en cualquier lugar del país New Plenty Marcas exclusivas Acrílicos y accesorios de Coarta Americana Pinceles Dynasty de FM Brush de Estados Unidos y servilletas PPD de Alemania Cuarta Convención de Pintura y Arte Decorativo Copiá de 2015 Del 9 al 12 de octubre en el Centro Cultural América Mitre 23 Salta Pintura Repostería Bordado y mucho más Entra a la página de Copiade en www.rosalva-medioartesanías.com Estoy con Mabel Blanco y acá inspiradísimas en la primavera porque realmente los días que son lindos te da ganas hoy estamos grabando acá y sol no sabemos pero me encanta el cuadro sí, está lindo aparte qué sé yo ahora vienen no sé en mi casa al menos se escuchan más los pajaritos están los niditos es la primavera pero bueno esta variedad de pájaros vamos a decir algo nuestro camarógrafo Nico dice que se llama Robin vos me contaste que se llama Robin el pájaro y que Batman y Robin Robin viene de acá yo no sabía me enteré pero seguro dicen que sí igualmente ya está entrando a Google para ver por las dudas pero es un pájaro divino y se llama Robin son chiquititos como los es una variedad de pájaros que se llama Robin y en Estados Unidos es donde donde están donde están por eso no está mal la teoría de que Robin de Batman y Robin haya venido de acá puede ser las flores me encantan que están posadas son unas flores divinas es una ramita no sé qué flores no, no, no no lo voy a decir porque no sé siempre hacemos lo mismo si no nos jugamos por la realidad pero bueno la realidad es que vamos a pintar sí y que tiene que ver con el acrílico y también como saben que Mabel pinta en óleo en acrílico pero hoy vamos a pintar en acrílico en acrílico sí paso a paso paso a paso los colores en acrílico que vamos a usar son el sombra natural el siena natural el ocre el siena tostado el naranja el amarillo el verde y el negro con el sombra natural y blanco vamos a preparar toda la parte del pechito tomo el naranja con un poco de siena tostado para pintar la parte que nosotros vemos que es naranjosa tomo bastante a veces a lo mejor me va a servir un chiquitín de amarillo pero no mucho esta es la mezcla es el color que tengo que pintar en la parte del pecho vamos a pintar de qué manera tipo serruchito ¿por qué serruchito? porque ya me deja preparada la base para lo que voy a pintar después Investe ¿por qué ya me deja no a lo que voy a pintar no o ya lo que voy a pintar entonces vamos a hacer ahora vamos a hacer la parte del pecho, toda la parte del ala. ¿De qué forma? No es que hayan dos colores. Bueno, en realidad sí, es más claro y más oscuro, pero la mezcla es la misma. Entonces, es un sombra natural con blanco. Nosotros vamos a tener en esta mezcla dos tonalidades, una más clara y una más oscura. ¿Por qué hacemos eso? Porque en la parte del pecho ellos tienen ese color clarito. También tenemos que recordar que el acrílico, cuando se seca, se oscurece. No pintemos muy oscuro. Tomamos la mezcla oscura. Acá tenemos el ala. Vamos a pintar también como un cerruchito el pincel a 45 grados de la superficie. Seguimos. Ahora, cuando vamos a la parte que es más clarita, con la pintura húmeda, tomamos la mezcla clarita y fumamos. Voy, vuelvo, voy, vuelvo. Limpio el pincel y vamos preparando todo para después trabajar con las plumitas. Vamos a trabajar con liner. Cuando uno trabaja con un liner, necesita la pintura punto tinta. ¿Cómo es la pintura punto tinta? Tomo el color de sombra, porque voy a empezar debajo del pico, tomo el sombra sombra tostado o siena tostado. Le agrego la mezcla que teníamos, que habíamos hecho para hacer la base. Descargo, porque voy a trabajar con la punta del pincel, y empiezo a hacer las plumitas. Quizá no se note acá, pero lo voy a mostrar acá. Cargo el pincel, lo giro sobre sí, descargo, apoyo muy suavemente y empiezo a hacer las plumitas. Esto es lo que debemos hacer en el pájaro. Entonces, con el siena tostado voy a empezar a darle sombra debajo del pico y tengo que seguir la forma como redondeada en esta zona. Las plumas lo que hacen es darle la forma y el volumen al pajarito. Entonces, a medida que bajo, voy colocando más amarillo. Le vamos a poner a la mezcla base. Vamos a llamarla base. y entonces sigo hacia abajo con plumitas. Integro. Así deben seguir dos capas de plumas en la parte naranjosa. Ahora, con blanco, vamos a hacer el pecho y el costadito. Después, rapidito, vamos a hacer los ojos. El ojo. Bueno, de la misma forma, vamos a hacer acá las plumitas, cortitas, chiquitas, porque las plumas se hacen de acuerdo, el tamaño va de acuerdo al tamaño también, bueno, del pajarito. No hacerlas en hilera y siempre sacarlas hacia afuera. Eso lo hace más natural. Es un toque de color oscuro donde está toda la zona de Lalita, especialmente acá en la unión, para darle sombra y seguir haciendo plumitas. Bueno, hacemos una mezcla de negro con blanco. Pintamos el fondo. Con negro puro, pintamos otro círculo más chiquito, dejando un milímetro. Y, por último, es muy fácil hacer el ojo. Por último, le damos el brillo principal y unos puntitos chiquititos en la zona gris en el costadito. Nada más. Así de fácil. Bueno, para la base de las flores utilizamos el sombra natural con blanco. Luego, vamos a hacer dándole la luz con blanco y siempre, si ustedes lo miran, va a quedar como un reflejo oscuro abajo. Con el mismo sombra me doy las luces también, las sombras. Jugamos solamente con esos colores, pero hacerla, resaltarla. Ahora, hagamos este pétalo, les quiero mostrar el centro como es. Limpio el pincel, tomo el amarillo, coloco pleno y tiro como rayitos hacia arriba, enjuagando bien, limpiando bien el pincel. Tomo un poquito del naranja, limpio el amarillo, este es el centro. Ahora, como ya vieron el centro, voy a completar los pétalos. Este que está doblado, que va más blanco ahí y más oscuro acá, para darle la forma. Y el otro, bien. Lo que se tienen que fijar, lo más clarito, o sea, la luz más fuerte, debe ser en donde nace el pétalo. Porque eso es como que lo saca bien afuera. Ahí tuvo toda la clase nuestro camarógrafo para averiguar si viene de Robin o no. Pero todavía no lo sabe. No, sí, pero si lo sabe, lo sabe. Me encantó. La verdad que, Mabel, es un cuadro precioso. Además, el formato, ¿cuánto mide el gatido? Es chiquito, pero te explico por qué. Cuando vos pintás pajaritos, es muy importante que, si lo haces un poco más grande, no sea demasiado. Porque ya deja de ser, en este caso, un Robin o un gorrión. Siempre debería ser un chiquitín más grande del... Me encantó. El bastidor, ¿eh? Realmente es espectacular. Y hay una mariposita ahí dando vueltas, un fondo precioso, medio entreverdes. Así que, bueno, hay muchas clases de Mabel Blanco en YouTube, que todas las siguen, te escriben, ¿no? Sí, sí. Con la magnolia te fue espectacular. Muy bien. Fue increíble. Son flores hermosísimas. Para la próxima también tenemos flores nuevamente. Sí, tenemos flores. Bueno, muy bien, ¿eh? Gracias, Mabel. Gracias a vos. Un placer, como siempre, que nos acompañe Mabel Blanco. Desde hace más de 80 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología. Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional. Para conocer nuestros productos ingresa a www.albaartistica.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueños, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país, ventas por mayor y menor, envíos al interior. Entra a www.libreriaedorado.com.ar La Artística presenta Expo La Artística 2015. Capacitaciones, sorteos, seminarios, promociones y la visita de excelentes profesionales. Expo La Artística 2015. www.libreriaedorado.com.ar Artesana Taller, todo lo que necesitas en un solo lugar. Calcos y pigmentos para pintura en porcelana. Herramientas y papeles para scrapbooking. Láminas para decoupage, sublimación, transferencia y autoadhesivas. Cortes láser y esténciles. Ventas por mayor y menor a todo el país. Entra a www.artesanataller.com.ar En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para bellas artes. Importador y distribuidor de pinceles Rafael. Pintura Senelier. Línea Artística Lemar. Tejanú. Avenida Santa Fe 1264 Martínez. La verdad que un placer este programa, realmente increíble. Queremos darle un aplauso a nuestra anfitriona de hoy, a Meri. Como saben, las que nos siguen en el programa hace tantos años, la torta de manzana de Meri es lo más. Bueno, seguimos con los programas en YouTube, mírenlos, disfrútenlos. Hay muchas cosas nuevas, lindas, mucha inspiración en esta época de primavera. Así que nos vemos en la próxima. Un besito. Chao.